Hoy en día estamos tan acostumbrados a vivir en ciudades que no pasa por nuestra cabeza encontrarnos con animales salvajes que pueden poner en peligro nuestras vidas, cuando mucho puede que nos encontremos con pequeños insectos o pequeños roedores que nos pueden causar miedo. El día de hoy te traemos una lista de 10 animales que se extinguieron hace mucho tiempo y que en verdad agradecerás que ya no estén en la tierra, ya que muchos de ellos pueden causar terror a la gente por su tamaño y su forma, entre otras cosas. Mosasaurus El Cretácico era un periodo muy difícil para vivir, con bestias descomunales que andaban por toda la tierra, y si crees que el mar era un mejor lugar para vivir, la verdad es que no. Estaba lleno de animales mucho más grandes, el Mosasaurus era uno de ellos. Este super depredador de los océanos usaba su cola y extremidades para moverse ágilmente por el mar, podría llegar a medir 17 metros de largo, se alimentaba de peces, tiburones y otros mosasaurios pequeños. Es bueno que este animal desapareciera junto con los dinosaurios, porque si no ir a la playa con esa costa rondando los océanos no sería una buena idea, ¿por qué? Sí, por eso mismo. Gorgonopsia Estos reptiles habitaron todo el mundo antes que los dinosaurios. Sí, sé que se parecen, pero la verdad es que no pertenecen a la misma familia. ¿Dónde está Dewey? Dewey, fuera de ahí, esa no es tu familia. Habitaron la tierra en el periodo Pérmico, antes que los dinosaurios. Fueron los mayores depredadores del planeta, contaban con dos caninos afilados y una boca larga como la de un reptil, aunque están más emparentados con los mamíferos. Medían de 1 a 7 metros, un depredador bastante grande para la época. Su principal sentido era el olfato, su sistema respiratorio estaba muy desarrollado. La evidencia de los fósiles sugiere que contenían muchos receptores para identificar olores, así que eso de quedarse quieto no funcionaría para nada para evitar ser víctima de ellos. Andriosaurios Es una especie poco conocida por los pocos fósiles que se han podido encontrar. Las estimaciones nos dicen que fue una fiera descomunal. Se calcula que medía 6 metros de largo por 2 de alto. Fue el animal carnívoro más grande de Asia. Se estima que vivió en el periodo Eoceno. Los expertos dicen que debió llegar a pesar una tonelada. Su pelaje y colmillos los hacían máquinas de matar perfecta para la época en que habitaron. Fueron descubiertos en Mongolia en 1923, por el equipo liderado por el explorador y cazador de tesoros Roy Chagman Andrew, de donde obtiene su nombre. Don Cleosteos Este pez gigante habitó las aguas en el demónico superior. Fue el mayor depredador para su época. Se estima que medía 8 metros de largo. Podía pesar hasta una tonelada. Algunas de las características de este pez es que no contaba con una dentadura, tal y como la conocemos, sino que tenía huesos, los cuales usaba como dientes. Por eso se le conoce como el pez hueso oscuro. Los científicos concuerdan que su mandíbula podía generar la misma fuerza que la de un cocodrilo, entre 900 a 1000 centímetros cúbicos. Esa es una mordida bastante fuerte. Y por si fuera poca cosa, su cuerpo estaba recubierto de placas óseas muy duras, las cuales le servían para defenderse de sus atacantes. Sin duda alguna, debemos tener en cuenta que estamos hablando de un super depredador. Al fin y al cabo, se alimentaba de peces, tiburones y también de los de su misma especie. Cuando ellos comían peces acorazados, devolvían las corazas, ya que les resultaba imposible poder triturarla con sus dientes. Megalodon Toparse con un tiburón blanco es bastante malo, pero el tamaño de este escualo no se compara con el de su primo lejano, el megalodon, que habitó los mares en el periodo Mioceno. Este super depredador está muy bien preparado para defender su título. Llegaba a medir 20 metros de longitud, con un peso estimado de 50 toneladas. Por si fuera poco, contaba con una boca de 2 metros de ancho, llena de dientes de 18 centímetros cada uno. De ahí viene su nombre, que significa diente gigante. El megalodon era un tiburón blanco con esteroides. Se alimentaba principalmente de ballenas barbadas. Su apetito voraz lo obligaba a estar solo. Se estima que podía comer una tonelada de carne. ¿Cómo sería el mundo si todavía estuvieran estas bestias dominando los mares? Megaterium. Ah, los perezosos. Míralos, tan apacibles y frescos los panas. No son para nada amenazantes. De hecho, son la presa favorita de los jaguares y halcones arpía. Pero bueno, eso es material para otro video. Su peso estimado era de 2 toneladas y media, por lo que no era una presa fácil de vencer. Meganeura. Si le tienes miedo a los insectos, qué bueno que no viviste en el periodo carbonífero, hace unos 300 millones de años. Ya que en el planeta habitaban una especie de libélula que medía 70 centímetros de longitud. Y aparte de todo, era carnívora. Cuya dieta se basaba en otros insectos. Incluso llegó a comer pequeños reptiles y anfibios. Fue el paso del tiempo y la selección natural que se encargaron de desaparecer esos especímenes, gracias al cielo. Nada como una buena dosis de insectos gigantes para aprender a amar nuestros tiempos, donde el insecto más grande es el insecto palo. Quetzalcoatlus. Hoy en día, si te pregunto cuál es el ave voladora más grande, es probable que no sepas qué es el cóndor de California, con un tamaño de 1 metro con 40 centímetros de envergadura. Pero la verdad, esta ave se queda pequeña en comparación con el Quetzalcoatl, el cual fue un ser volador que vivió en el periodo cretácico. Fue el mayor ser que surcó los cielos en la tierra. Tenía una envergadura de 10 a 11 metros, una altura de 4 a 5 metros y un peso de 150 kilos. Como era de esperarse, este titán era carnívoro. Contaba con un pico afilado sin dientes. Ver volar ese descomunal animal ha de ser muy aterrador. Yo sé que te preguntas cómo este animal de gran tamaño podía volar. En el caso de este especímen, sus huesos eran huecos para aliviar el peso de los mismos. Y así poder elevarse. Titanoboa Si le tienes miedo a las serpientes, es mejor que no veas esta parte. La titanoboa fue una serpiente de tamaño sin igual. Podía llegar a medir 14 metros y alcanzar un peso de una tonelada. Vivió en el periodo Paleoceno. Se estima que su dieta era variada entre mamíferos, cocodrilos, peces, aves y tortugas. Sin duda, era una serpiente colosal que guardaba similitud con las boas de hoy en día. Me pregunto si la falta de alimento hizo que estos animales colosales dejaran de existir. Pero qué bueno que dejó de existir la titanoboa porque sería muy feo ir a la jungla y toparte con una de ellas, ya que esto podría significar tu fin. Pulmonoscorpius Este escorpión vivió en el periodo Carbonífero. Medía 60 centímetros de longitud y 40 de altura, con un peso de 4 kilos. Pero podría llegar a medir un metro de longitud. Su dieta era variada, como cualquier escorpión, entre insectos y anfibios pequeños. El periodo Carbonífero facilitaba el crecimiento de los seres vivos por la alta concentración de oxígeno atmosférico. Es por eso que seres como este llegaban a semejante tamaño. Vivían en ambientes selváticos. Y es bueno que hoy en día no quede ni rastro de este titán aterrador, ya que sería desastroso encontrarse con uno de ellos en tu día a día. Ya tenemos suficientes con las variantes pequeñas que tenemos hoy en día. Hasta aquí el video de hoy, gente curiosa. Si te gustó el video, suscríbete, dale like, comparte y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos videos. Gracias por ver. Nosotros somos Curiosidad Relativa. Bye. Bye.